Oigan, les decía yo hace rato que íbamos a hablar de este tema que es tan importante. Fíjense, muchas personas que sobrepasan los 60 años consideran que el erotismo ya se ha ido prácticamente de sus vidas. Y esto les aseguro es un grave error. O sea, imagínate, si a los 60 años ya va y nada de nada. Bueno, pues ¿cómo va a ser? Hoy viene nuestro sexólogo Arturo Vera para hablar precisamente del erotismo a los 60, 70 o más. ¿Cómo estás Arturo? Hola Dani, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias. Pues aquí feliz, hablando de este tema que me encanta. Porque muchas veces creemos, y digo creemos porque socialmente, ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero se va condicionando y además se refuerza esta idea de que la gente después de los 60 ya no debe tener relaciones sexuales. Sí, hombre, ¿cómo es posible? Y mucha gente, bueno, no más lo piensa, lo lleva a cabo prácticamente. Así es, sí, de hecho, te lo crees y lo llevas a cabo. Te compras la idea y dices bye, ¿no? Así es. Así es. ¿Y si se puede? Sí, por supuesto. Son muchos mitos los que se manejan respecto a esto porque se cree que la mujer después de la menopausia, ¿te acuerdas que hablamos del tema que es un evento? O sea, se cree que la mujer después de la menopausia o el climaterio ya no puede tener relaciones sexuales porque ya tuvo su vida plena. Incluso se cree que la mujer su vida plena la alcanza cuando tiene hijos. Entonces, imagínate, qué terrible. Imagínate, claro, sí, no, 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 bueno. La sociedad refuerza estos mitos finalmente y la gente y las mujeres se lo creen. Es decir, se dice o dicen que las mujeres ya no sienten, que ya no están en edad para eso y piensan que efectivamente ya no pueden tener una vida sexual plena. Por lo tanto, las mujeres muchas veces se lo creen y entonces anulan su vida sexual. Bueno, eso es terrible, pero a ver, sí hay cambios físicos. Sí, por supuesto. ¿Me queda claro? Por supuesto. Bueno, ya el hombre ya no puede a veces presentar la erección, por ejemplo. Así es. Y bueno, también hay cambios físicos estéticos, vamos a llamarle así. Entonces, eso también en algún momento llega a reducir la libido, ¿podría ser? Claro, pero fíjate, es otro mito porque finalmente el hombre sí alcanza erecciones. Ajá. Y los alcanza, inclusive es más duradero el coito porque efectivamente lo que no alcanza tan rápido, es el orgasmo, pero puede mantener la erección. ¿Qué cosa me has dicho? No, o sea, porque luego dicen, no, uy, a tal edad ya no. Ya ni se le para. Exacto. ¿Qué es eso? Pues sí, exacto, o sea, dicen, uy, no, hay chófer, no se le para, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y eso es que sí. Sí, o sea, sí. Sí, claro, sí hay erecciones, inclusive pueden utilizar mediante algún neurólogo, les puede recomendar Viagra, pueden tener medio Viagra, por ejemplo, yo no voy a decir cantidades ni nada de eso, pero también lo pueden utilizar o incluso sin ninguna pastilla porque efectivamente pueden tener erección. O sea, la cosa está más mental que nada, entonces. Así es, por supuesto. Y más, fíjate, ¿qué onda con esto, Arturo? Está más mental, pero sobre todo por esa presión social, o sea, porque la propia sociedad es la que ha ido, pues, fortaleciendo ese mito. Claro, fíjate que busqué estadísticas, no traigo los números tan claros, pero más del 60%, 70% de parejas de más de 60 años mantienen relaciones sexuales. Claro, no lo dicen por pena, porque finalmente, socialmente, la gente le dice, ¿cómo es posible? Todavía están para eso, todavía hacen esas cosas, ¿no? Y que fueran adolescentes, frases como esas, para ese adolescente, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Te va a dar un infarto. Te va a dar un infarto. Te va a dar un infarto. Imagínate. Eso es muy común que de repente dicen, no, hombre, ya no estás para esas cosas, ¿cómo crees? A tu edad ya no, ya lo viviste. Ya lo viviste, ya, mejor dedícate a otras cosas. Este es otro mito, los hombres ni erección tienen, ¿no? Y muchas veces se hace mofa de las historias como estas, por ejemplo, traje tres ejemplos. Los publiqué inclusive en Twitter, me parece, o en la página de Facebook. Un medio mexicano habla de una señora que se casa con un joven 30 años menor que ella y más que alentarla, se burla, por ejemplo, de que se puso boobies, de que se ve muy guapa, ay, entonces debería mejor ponerse pelo. Yo estaba indignadísimo. A ver, a ver, una mujer tiene una relación con alguien más joven. Con alguien más joven. Y ella entonces decide, pues, arreglar su cuerpo para verse más sexy, ¿no? Para sentirse mejor. Su esposo le dejó una herencia y le dijo, tú arréglate y busca otra vez hacer tu vida. Ella viuda. Ay, guau. Guau, no, es el esposo, dice. Y le dejó la gana para el asunto. Aplausos para este señor, que en paz descanse. Por supuesto, claro que sí. Y entonces, bueno, total que alguien cuando lee esa noticia o cuando se entera de esa noticia, se empiezan a burlar. Así es. En la televisión, imagínate eso. Uy, no, bueno, pero eso no está padre, ¿no? Y la señora, bueno, historia real contando, desahogando. No, no, bueno, muy mal. Y hay otro medio español que me encantó, que es un programa tipo casos de la vida real, en donde efectivamente la mujer española lee un caso de una señora, también de una señora que se casa con alguien menor, y la alienta y le dice, guau, qué bueno, porque le dicen todo esto en su familia y dice ella, qué bueno que tú decidiste hacer tu vida y qué bueno que estás ahí. Por supuesto. Entonces, por supuesto, ella está gozando. Ahí están los dos ejemplos a lo inverso, ¿no? Y un ejemplo de la vida real. A ver. Me encanta. Este no es mío, pero es de una... El amigo de un amigo. El amigo de un amigo. A ver, ajá. Tengo una amiga que es sexóloga y me platicaba de una paciente de 96 años que iba a consulta con ella por sus pastillas X y llevaba diferentes parejas constantemente al consultorio. ¡Órale! Resulta que la señora, finalmente se encuentra un señor como 20 años menor que ella y le cuenta a mi amiga que no... Los otros no le aguantaban el ritmo. ¡Ah! ¡Vean eso nada más! Este señor le aguantó el ritmo. Le caía muy bien, por supuesto, a los hijos. O sea, decidió hacer su vida con esos. ¡Ay, me encantó! Por supuesto. Es como para aplaudirle a la señora. La señora viejita dicharachera, ¿no? Imagínate. ¡Feliz! ¿Cómo de que no? Pues muy bien. Entonces son mitos realmente. Así es, seguridad, claro. Tiene que ver con la seguridad, con la autoestima, cómo tomas la sexualidad y dejar de hacer ese tipo de alardes. De aseveraciones que no son ciertas además. Así es. Híjole, pues muy bien, Arturo. ¿Cómo ves? Muchísimas gracias. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo que me has dado la felicidad? Aprendamos. Tenemos todavía pasado. Muy bien, Arturo. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nuestro hashtag del día de hoy es alzolaboz. Alzolaboz para que estos mitos se rompan y se acaben. Y se acaben. Muy bien. Pues gracias, Arturo. De verdad que tienes toda la razón y nos despejas muchas dudas en nuestra cabeza.